Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal, hoy te tengo una receta súper buena para el 14 de febrero Lo voy a hacer muy rápido, voy a hacer una receta con menos de 5 ingredientes Lo voy a estar haciendo con dos teléfonos y lo estoy haciendo porque la verdad es que te quería compartir algo que sea muy simple para alguien que probablemente nunca ha cocinado, yo creo que le va a venir muy bien esta receta y si tú ya cocinas, bueno, pues vamos a hacer algo tan simple que a lo mejor te vas a dar cuenta de que hay veces que no tienes que complicar tanto Lo primero, cocine pasta, voy a utilizar una pasta larga Te había yo dicho que bueno, para este 14 de febrero quiero que no te compliques y que si eres principiante te va a funcionar así que lo que voy a hacer es esto, un pedazo de mantequilla, lo voy a poner en el tazón de vidrio para que tú puedas ver, bueno, pues qué es lo que va pasando Tengo entonces la pasta, está al dente, firme por fuera, suave por dentro Sí, se ve muy bien, se ve muy bien Y es que sabes qué, que yo todavía no conozco a alguien que no le guste la pasta Y además se ha hecho como, se ha utilizado la pasta en muchas de esas películas como románticas o chick flicks Y siempre viene bien una pastita, mantequilla, le voy a dar la vuelta, voy a permitir que se vaya mezclando la pasta con la mantequilla Simple, la mantequilla se funde y el siguiente paso es facilísimo Voy a utilizar un poco del agua de cocción de la pasta Pero antes, ¿sabes qué? Quiero que veas lo que yo estoy viendo desde acá Porque esto me parece que es súper sexy, a lo mejor es una tontería Pero mira, esta toma cerradita de la pasta que se va mezclando con la mantequilla Si bien se llena de vapor, esto se ve delicioso porque se comienza a cubrir justamente la pasta con la mantequilla Y ahí hay mucho sabor Mira, la pasta se va mezclando, como te había dicho, justo con la mantequilla Si tienes un aceite, por ejemplo un aceite de trufas, a mí me encanta, a mis hijos les fascina Sí, tiene un sabor subido, pero la verdad es que queda buenísimo Siguiente paso, había rallado un poco de queso parmesano Es parmesano rellano, tú te vas a poder dar cuenta Porque bueno, normalmente afuera lo dice, están marcados Tienen casi como un número de serie Lo que hago es que lo rayo, no voy a salar esta pasta Y no la voy a salar porque justamente el queso parmesano tiene una potencia de sabor muy, muy agradable Déjame ahora, vuelvo a tomar mi teléfono para que vayas viendo También así, en una toma un poco más cerrada Lo que va a pasar, cubrí la pasta con la mantequilla De manera discreta, no tan abundante Y es muy importante lo que te voy a decir No cubras la pasta cuando la cocinas No la cubras con aceite Porque si la vas a mezclar con una salsa Pues el aceite no va a permitir que se le vaya pegando esa salsa que estás utilizando Le doy una vuelta más No quiero que esto se enfríe, así que vuelvo a utilizar un poco del agua de cocción de la pasta El agua de cocción de la pasta tiene suficiente almidón El almidón me va a ayudar justamente para que la pasta vaya mezclándose con la mantequilla y con el queso Y de una manera simple se vaya haciendo una textura ligeramente cremosa Sin que tú le agregues ningún tipo de crema Regreso para acá, le agrego el resto de queso Y ahora como quiero subir los sabores y los aromas Lo que voy a hacer es esto Dejo el teléfono a ese lado Y le voy a agregar un poco de ralladura de limón amarillo Cuidando que la ralladura, o la rallada más bien Que no llegue hasta lo blanco Ok, porque si llego hasta lo blanco va a amargar en lugar de perfumar Esto se ve muy bien y el aroma es genial Vinito blanco es lo que tengo ahí Tal vez algún espumoso o una champaña funciona ¿No? Le doy la vuelta Y sucede justo lo que te había dicho Mira, ahorita lo voy a tomar con la otra cámara Pero la pasta se cubre Con esta mezcla de la mantequilla La ralladura de limón El queso Cosa más simple que esto no puede haber Le puedo poner un poco de hierbas aromáticas Le puedes poner, si me ocurre, un poquito de romero El romero combina perfectamente bien con los sabores que estamos utilizando Tanto con la potencia de sabor que tiene el queso Como también con el aroma que te da el limón Así que lo que hago es que voy a poner solamente unas hojitas de romero Fresco es el que estoy utilizando Lo voy a dar una vuelta Nuevamente El aroma se potencia Puedes utilizar un poco de pimienta Y le vamos a poner un poco de pimienta negra Simpleza, sutileza Pero mucho sabor Eso es lo que hay acá No hay complicaciones Lo estamos haciendo en tiempo real Y en tiempo real No llevamos Bueno, llevamos 6 minutos Eso es lo único que tú necesitas 12, 11 minutos antes o previos Por la cocción de la pasta Y esto mira, mira como se ve ahí Esto se ve hermoso Déjame le agrego un toquecito más Del agua de cocción Vuelvo a mezclar Y estoy listo para servir Déjame quitar esto de aquí Lo voy a poner en este plato Lo voy a poner en el tazón Por eso es que estuvo aquí todo el tiempo Pero, pues mira Mejor para que tú lo veas Lo voy a poner en el plato A mí me gusta Cuando es pasta larga Poner siempre una cuchara Y un tenedor Ahora te muestro Por qué la cuchara Pero me parece que es El complemento perfecto Bueno, pues Para Para poderte llevar la pasta A la boca Sin cortarla Y mira esto Toda la pasta Quedó cubierta con esta mezcla De la mantequilla Con el queso Ahora el romero Sal Pimienta Bueno, no es cierto No utilicé la sal Solamente la pimienta Y el romero Oye, si no te late Que haga este tipo de videos Así como más rápidos Menos sofisticados Claro Extraño a mi equipo Pero bueno Esta se me ocurrió Que le íbamos a hacer así Mira un poquito Ahí está Lo que queda del agua de cocción Esta la voy a preparar Más adelante Y esto se mira así Divino Déjame la pruebo Y ya no te quito más tiempo Porque Si me estás mirando Hoy lunes Que estoy subiendo este Video A YouTube Todavía tienes tiempo Para prepararlo tú Esta es la razón De por qué pongo La cuchara abajo Me apoyo en ella Le doy la vuelta Buenísimo No hay complicaciones Ingredientes simples De conseguir Creo que te va a gustar Si, te va a gustar Déjame saber Qué opinas, ok Te deseo que tengas Un extraordinario Inicio de semana Así es que me estás mirando Hoy lunes Y Bueno Pues que la pases muy bien Con tus personas especiales Cuídate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!